¿Qué opinas de Bauer? Es un buen jugador, güey. Y es un excelente creador de contenido, güey. A mí me agrada mucho de Bauer el que sea creador de contenido porque está levantando bastante la voz, güey, del béisbol mexicano. Y más en Estados Unidos. Y siento que la gente mexicana no se ha dado cuenta, güey. La neta, ahorita mi objetivo, güey, es ser un creador de contenido grande en el béisbol, güey. Porque no hay ninguno en español, güey. Y siento que hace falta, güey. Ahorita tengo varias conexiones. Hay varios crafters jugando a Liga Mexicana, por si no sabían. Y me han invitado a varios equipos ahorita ya a hacer contenido, pero... Ahorita primero quiero ponerme más en forma, güey, y a ver qué se arma por ahí. Puedo hacer cosillas también con los sultanes de Monterrey. Tengo contactos. Pero más, el que más me interesa es un contacto que luego viene al chat. ¿Lo han visto? Un pitcher que está jugando ahorita para los... para un equipo profesional. No voy a dar spoilers porque luego... luego se me ceba. ¿Sabes jugar bien? Solo hay que descubrir en cuál juego. No hubiera leído ese pinche comentario. Chingas a tu madre, Gustavo. ¿También hay juego de la Liga Mexicana? No, no hay, güey. Pero espero que ahorita con la popularidad que está agarrando el base, estaría perro que metieran... Pues como el FIFA, güey. O sea, que metieran las ligas más importantes de béisbol del mundo, güey. Estaría la Liga Japonesa, la de Corea del Sur, donde juegan muy bien béisbol, güey. Pues está la... pues sí, la de Dominicana, güey. Sí deberían meter más, güey. La neta. O mínimo los equipos de... de los países estaría chingón, fíjate. Pero sí, sería... estaría... estaría cabrón, güey. Pero estaría muy bien, güey. A ver, pues vamos a hacer de estos, güey. A la verga, hay un chingo, güey. ¿Cuál está bueno, güey, o qué? El que sea. Voy a hacer este primero, güey. Momentos. Esto es lo que debo de hacer, entonces. Agosto 12. El debut de Wagners. Cambio la dinámica pichea, güey, para calar otra. Te mandé un mensaje por Insta para poder mandarte una foto de la configuración. Bueno, a ver, Cristian, lo checo ahorita, güey, de una vez. Lo checo, lo checo de una vez. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, güey? ¿Tengo que dar unos buenos hits o qué? ¡Vámonos, recio! Los out of season de inicio te sirven. Necesitas meter with cards, jugadores para usuarios. Sí, pues tengo que hacer todos, güey. Venga, güey. Que me irá a poner. No. Bola. Hace del drama el 3. Ahorita me la hago después de este, mi Cristian. ¡Uy! Esa venía bien, güey, acá. ¡Vámonos, recio! ¡Uy, foul, loco! Le pegué bien, de todos modos. Tengo que aumentar bola, güey. Sí. Te dije. ¡Uy! Muy mal le pegué a esa pelota, eh. Vamos a poder jugar con sus jugadores porque son de season pasada. Pero, pues, ahorita nomás es como para agarrar práctica, ¿no? Y desbloquear cartitas y ese pedo. Yo digo que igual está bien que los haga. ¡Uy! ¡Nice! Mientras más XP te van dando cartas y nineros. Eso hay que hacerlo, güey. El de Beltré, Helton y Mauer están buenos. A ver. A ver, vamos a hacer el de Beltré. Tonía Álvarez. ¿Dónde está, güey? Fue Mauer también, creo que está bueno, ¿no? El de Jackie Robinson. ¿Dónde está el que me dijeron? Arriba es uno dorado. Aquí es de Beltré, es cierto. Moments. Beltré hits for circle. ¿Un circle? ¿A poco hizo un circle, güey? A la verdad, está bien difícil, ¿no? Estoy buscando el mensaje, güey, que me mandaste en Instagram, pero... Pinche Instagram me caga. ¿Cómo manda mensajes, güey? Felicitudes de suscriptores, no. Felicitudes destacadas. Luego, no. Todas las solicitudes. Felicitudes ocultas. Ahí vas a estar, mira. A la verga. ¿Cuál es tú, güey? Eres Christian Márquez, ¿no? Supongo. Sí, 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 ya te encontré. Ahí, güey, venía bien mal eso, güey. Tengo que pegar un extra base. No mames. Doble play. Nomás es un extra base, güey. No tengo que hacer mucho. ¿Está para PC o solo para consola? No sé. Yo siento que debe estar en Steam, ¿no? ¿Alguien puede responderle esa duda? Buena curva, bro. Estamos buscando socios para la empresa PimpUp. Estamos interesados en la publicidad de Instagram Stories. Estamos ofreciendo generosa cantidad de dinero. ¿Qué es PimpUp, banda? ¿Será de apuestas? Me llegó en Instagram. Ahorita que revisé los mensajes, pues dije, vamos a checar los negocios. ¿Quién quiere publicidad? Pero luego siempre son pinches casas de apuestas, güey. ¿Cómo maman con las casas de apuestas? Yo nunca había aceptado ningún patrocino de apuestas, chat. Por eso soy pobre. Güey, no estoy pegando nada. Me hubieras de animar a jugar NBA. Está perrísimo el modo carrera. Estaría chido jugarlo, güey. Si la neta sí. Lo voy a descargar, güey. Para darle. Nos vamos a aventar bastantes maratones a la hora que esté el desafío, güey. En el modo historia de la Negro League también te dan buenas cartas. ¿Cuándo nos echamos la Negro League? Uy. Playcito, güey. No mames, no me puedo sacar un extra base. ¿Volviste a subir los videos con Pipe? ¿Cómo? El nuevo que salió está perrísimo. Va a empezar a jugar tu modo de carrera como basquetbolista universitario. Ay, salió un nuevo, ¿no? A ver, ahora que salga gratis en el Game Pass, güey. Le damos al 20-25. Entonces, pin-up sí es de apuestas para mandar a la verga ese patrocinio. La última vez, banda, la última vez que me ofrecieron un patrocinio de apuestas, pues, güey. Y luego pagan bien poquito, güey. O sea, yo me imagino. Fíjate, hay algo, banda, que se llama quemarte, ¿no? Te quemas tu nombre, tu marca, güey, como creador de contenido, güey. Y todos los creadores que han hecho cosas con casinos y apuestas, güey, están quemados y están en la blacklist de muchas empresas que jamás colaborarían con alguien que haga contenido de ese tipo, güey. Entonces, la única vez, güey, que medio les iba a aceptar era como un perfil de estos, güey. Mira, porque esta es una chica llamada Victoria y dice, mira, afiliate manager of the Gamblegram Marketing México-Portugal, Hungary-República y Canadá y Australia y Estados Unidos, güey. ¿Sabes? O sea, es una empresa grande, güey. Entonces me dijeron, no, pues, tenemos ahí un patrocinio, una casa, un casino. Y dije, verga, güey. Y le dije, es que yo nunca he hecho un patrocino de estos. Le digo, llevo mucho tiempo y si lo voy a hacer, pues, voy a cobrar bien. Me dice, sí, no hay problema. Y dije, güey, pues, ¿cómo cuánto, güey? Porque querían un chingo, güey. Querían de que tantos videos, chingos de historias, un reel. O sea, eran varias, varias cosas. Y yo dije, no, pues, al chile te lo hago por 12, dije. Si jalas por 12, jalo. 12 mil dólares, güey. Y me dice, son pesos, ¿verdad? Y yo, no, son dólares. Ah, caray, que no sé qué. No, es que si fueran pesos, sí, que no sé qué. Le digo, pues, ¿cuándo? O sea, como de, güey, me estás insultando, me querías pagar 12 mil pesos. Digo, no mames, güey. Si quieres, si me voy a quemar, va a ser por una buena cantidad, güey. Yo no me voy a quemar por pendejaditas, güey. Y ni así. Entonces, realmente, los casinos no tienen dinero, güey. O sea, o más bien las, las, estas agencias, güey, que manejan así patrocinios, les pagan una mil. Imagínate ser un creador nuevo, güey. Chingón. Con un futuro prometedor. Y te vendes, güey, a un casino, güey, por 10 mil pesos. No mames. Es matar tu carrera de una manera bien culera. Eh, pinche Cristian, pero pásame las fotos normales. Ah, sí me las mandaste normales. Thank you, güey. Voy a, voy a checarlo mañana en la mañana. Yo te mando 40 tapas porque me das un beso en una historia. ¡A la verga! ¡No mames! Le pegué bien vergas, güey. ¿No es repetición? ¡Mames, güey! ¡Santo palote, güey! ¿Y esto qué es, güey? ¿Missions? A ver. Ah, no. Estos son más misiones que hay que hacer. Y ya nomás tengo que hacer eso y ya... Extreme Moment. Tres hits. No más, es que no hay repes. Esto sonó bien bonito así, ¿verdad? La verdad te van a mentir este tiburón, Mekim. Masturbé la mente y acule esas ideas, papá. No, bro. Después de hacer los momentos tienes que hacer las misiones. ¿Y eso es cómo se hacen, güey? También me dijeron que la de... Mauer, ¿no? Mauer makes MLB debut. Que dice... Embásate dos veces. Ok. Ok. Ok.